¿De qué le sirve al cantor que tenga cuatro canciones y no saben dónde pone la voluntad? Otros que creen que es dinero, tienes siendo lo primero y escriben cosas que a mí no me dicen nada. Sin embargo los que son brillantes como la luna, no hay quien le ofrezca ninguna oportunidad. ¿Qué cantidad de poetas se le llenan las cabetas de cosas interesantes que son verdad y mucho más? Pero claro, por eso estamos como estamos. Yo mantengo aquel refrán que en Cuba se usa bastante, no van lejos los de adelante y los de atrás se van. Y mientras me gano el pan con el sudor de mi frente, un día seguramente me escucharán, me entenderán, me buscarán. No digo yo, deja que cante. Cante conmigo, cante. Oye. Hagamos una canción que se levante. Pero que canten todos. Cante conmigo, cante. La, 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 la. Hagamos una canción que se levante. Que nadie venga a decirme que van lejos los de adelante. Deja que al que venga atrás le den un chance. Y tú verás. Canten conmigo, canten, hagamos una canción que se levante Pero que canten todos, canten conmigo, canten, hagamos una canción que se levante Y el que quiera unirse al coro, que lo haga en el instante Ayudando a la canción que se levante, para que canten Vamos a montarnos dos, en esta guagua gigante, para que canten una canción que todo el mundo la cante Que se levante Vamos a montarnos dos, en esta guagua gigante, para que canten una canción que se levante Vamos a montarnos dos, en esta guagua gigante, para que canten una canción que se levante Vamos a montarnos dos, en esta guagua gigante, para que canten una canción que se levante Que nadie se haga la idea, que van lejos los de adelante, deja que al que venga atrás le den un chance Y tú verás Canten conmigo, canten, hagamos una canción que se levante Oye, oye, y el que quiera unirse al coro, que lo haga en el instante Ayudando a la canción que se levante, pero que canten Canten conmigo, canten conmigo, canten, hagamos una canción que se levante Más fuerte, más fuerte Canten conmigo, canten Hagamos una canción que se levante Eso es Canten conmigo, canten Hagamos una canción que se levante Pero que canten todos Canten conmigo, canten Hagamos una canción que se levante Vamos a montarnos todos en esta guagua gigante Y que monte Peñarver para que el coro levante Pero que canten Canten conmigo, canten Hagamos una canción que se levante Pero que canten todos Canten conmigo, canten Hagamos una canción que se levante Que todos canten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!